¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! 11, 20 minutos. Hasta ahora nos vamos en vivo y directo a la plenipotencial de Asamblea Nacional Constituyente. Palabra de su presidente Diosdado Cabello Rondón. José Sucre, Francisco de Miranda, Zamora. Aquí no hay vende patria. No, señor. Creo que ya desistieron. Creo que ya desistieron, pero no bajemos la guardia nunca. Ciudadanos secretarios, por favor, el sábado tenemos sesión, ¿verdad? Sí, sí. El sábado temprano. A las nueve de la mañana. ¿Ah? Nueve de la mañana. Nueve. A las nueve de la mañana. Cumpleaños Elvis Amoroso. Mañana cumple David. David que está por allá, cumpleaños mañana. Mañana viernes. Catorce años cumple. Y mañana, el sábado también es día de la Guardia Nacional Bolivariana, nuestros guardias nacionales que están en la calle todos los días ahí, contra los guarimberos y las guarimberas. Ciudadanos secretarios, sirves a informar si hay quórum, por favor. Sí hay quórum, compatriota presidente. Ciudadanos secretarios, sirves a dar lectura a la propuesta de orden del día de la sesión de hoy jueves 2 de agosto de 2018. Proyecto de decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Segundo punto, proyecto de decreto constituyente en respaldo al programa para la recuperación, crecimiento y prosperidad económica, anunciado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Es todo, presidente. En consideración, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día, se lo considera de costumbre, ha aprobado. Consta en acta. Yo quisiera designar una comisión de constituyentes. Aquí está con nosotros nuestro querido camarada, vicepresidente sectorial de Economía y el ministro del Poder Popular para la Industria, Tarek El Aizame, ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, Simón Serpa, ministro del Poder Popular de Economía y Finanza, Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierra, Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central, Suajil Hernández, primera vicepresidenta del Banco Central, Mayerin Arias, ministra de Agricultura Urbana, que son parte del equipo económico de la revolución. Yo quisiera pedirle a los compañeros Andrés Eloy Méndez, Orlando Camacho y a la joven Gladys Requena, que por favor. Joven Gladys Requena. Ojalá, ojalá, algunos que son joven tuvieran el espíritu que tiene Gladys Requena. Ojalá, y es una joven de espíritu, de alma y de cuerpo. Adelante, camarada. No, porque hay uno que se la dan de joven y andan por ahí que, ay, parecen unos viejos, ¿vale? Hay otro que somos viejos y somos viejos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? También, ¿verdad? Claro. No, no, no. El 18. Importantes puntos a tratar en relación al tema económico. Debemos recordar que son dos puntos contemplados en el orden del día. Uno en relación al proyecto de ley de ilícitos cambiarios, que fue presentado por el Poder Ejecutivo ante el Poder Planipotencial, y también un acuerdo en apoyo al Programa de Recuperación Económica, que también ha formado parte de la nueva estructura de producción y recuperación del aparato productivo del país. El ciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente, el Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular para la Industria, Tare E. Aizami. El Ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo. El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa. El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, la Presidenta Wilma Castro Soteldo. El Presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez. La Primera Vicepresidenta del Banco Central de Venezuela, Soahí Hernández, y la Ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias. Bien, nosotros acabamos de escuchar... A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, representantes del Gabinete Económico, están en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo con el objetivo de participar en esta importante sesión, como ya hemos dicho, para afianzar estrategias concretas que fortalezcan nuestra economía. Ya, como nosotros apreciamos, el Vicepresidente para el Área Económica, Tare E. Aizami, saludando a los constituyentes, de igual manera el Ministro para el Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa, quien se encuentra presente conversando, está echando las manos con los diputados constituyentes. También el Presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quien está en estos momentos con una tarea muy importante y en relación al nuevo cono monetario, que entrará en vigencia el próximo 20 de agosto. El Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, también en estos momentos presente en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, y el Ministro del Poder Popular para la Agricultura, Wilmar Castro Soteldo. Como ya lo hemos dicho, representantes del equipo económico presentes en esta sesión. La palabra es el constituyente Diosdado Cabello. El Ministro Tarela Aizami, Vicepresidente, Vicepresidente Sectorial de Economía, Manuel Quevedo, Simón Serpa, Wilmar Castro Soteldo, Calixto Ortega, Sánchez y Sojaira Hernández, parte del equipo económico que acompaña al Presidente Nicolás Maduro. Señor secretario, por favor, primer punto del orden del día. Proyecto de decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Es todo, Presidente. Este decreto es importante, y así nos lo ha pedido el mismo Vicepresidente del área económica, nuestro hermano Tarek, y él quiere explicar ante esta Asamblea Nacional Constituyente y ante todo nuestro país, el alcance de esta propuesta. Querido compañero, por favor, si están amables, la tribuna de la obra es suya. Gracias. Gracias. El Aizami, que se encuentra en vivo directo desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Muy buenos días, querido hermano y camarada de Eduardo Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y demás integrantes de la Junta Directiva, compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela. Permítanme, en primer lugar, saludar a nombre del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y del Gobierno Bolivariano, a nuestro heroico pueblo venezolano, destinatario de toda admiración y de todo reconocimiento, por su estoica resistencia, su coraje y su gran resolución de libertad y soberanía en estos tiempos de unidad y de lucha. También quisiera valerme de la extraordinaria oportunidad que me brinda esta tribuna para felicitarles y felicitar a nuestra digna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente luego de un año de su elección e instalación. ¿Cómo no reconocer en ustedes, queridos hermanos, hermanas, compatriotas, su lealtad y compromiso para devolverle al pueblo la paz y la estabilidad política de la República? Y con ello, transitar los tiempos históricos que hoy estamos protagonizando para seguir dándole cauce verdadero, rumbo firme, a la vía venezolana al socialismo y a la tarea pendiente de independencia definitiva que nos legara nuestro padre libertador Simón Bolívar y nuestro amado comandante Hugo Chávez. Como recordarán, queridos constituyentes, el pasado 25 de julio el presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de decisiones que pudiésemos calificar de trascendentales e históricas para la vida nacional. Un nuevo comienzo, sí, ha llegado la hora impostergable de la consecución de la victoria y de la paz económica. Hemos venido trabajando con mucha dedicación y comprensión de la vida actual sin apartarnos de la profunda revisión y caracterización de estos tiempos lo que en algún momento el comandante Hugo Chávez ha definido en sus documentos de puño y letra como las circunstancias básicas y que nuestro presidente Maduro ha resumido con juicio certero en tres premisas. A saber, primero, el agotamiento definitivo del modelo rentista. Evento debatido ampliamente por la sociedad venezolana. En segundo lugar, establecimientos de mecanismos perversos de la guerra económica basados en el capitalismo salvaje, especulativo y criminal, además de una terrible persecución y bloqueo financiero y comercial jamás conocido en la historia republicana y al que estamos decididos enfrentar. Me atrevo a decir, queridos constituyentes, sólo Cuba y Venezuela, en la región y en el mundo, han sido víctimas de este salvaje asedio, atropello y agresión por parte del imperialismo norteamericano. Y tres, el fracaso del falso modelo de gestión empresarial porque no hemos terminado de darle parto definitivo a las verdaderas fuerzas productivas del país y al despliegue de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos de nuestra economía. Tomando la frase muy combativa y esperanzadora del querido hermano mayor Fernando Soto Rojas, en el marco de la instalación del cuarto congreso del PSUV, cito, estos tiempos complejos, difíciles, pero exigentes, cierro cita, la cita, nos obligan de manera inmediata y con firmeza a transitar hacia un programa económico y forjar una nueva situación productiva con un modelo económico diversificado en lo productivo y sostenible en su composición integral. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado el inicio de una profunda revolución económica y de un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que implica, en primer lugar, devolverle el poder adquisitivo y real al pueblo y a la clase trabajadora venezolana. Promover, estimular y aumentar la producción nacional, es decir, desatar las fuerzas productivas de la agenda económica bolivariana. Tres, garantizar, por sobre todo, subrayo, la protección de los sectores populares y de toda la sociedad a través del sistema de protección del carnet de la patria. Y cuatro, un nuevo sistema de comercio y de precios estables. Estas soberanas decisiones contemplan una novedosa política monetaria, que tendrá su concreción real en la reconversión, me permiten la expresión, monetaria, prevista para el venidero 20 de agosto, con su anclaje en el Petro. Pero también, el presidente Nicolás Maduro ha presentado, ante esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un decreto derogatorio de régimen de ilícitos cambiarios, que busca nuevas situaciones en el ámbito de la economía nacional para asentar las bases sólidas de respaldo y seguridad a todas las inversiones y operaciones en divisas convertibles. Esta propuesta de decreto responde a una realidad concreta que busca respaldar todo el funcionamiento de los mecanismos cambiarios nacionales para superar y derrotar los marcadores criminales de la guerra económica que tanto daño han causado a nuestra economía. también nos permite este decreto ratificar y me permito pedirles la máxima atención porque esta es la esencia del decreto, nos permite ratificar nuestra política soberana e irrenunciable que los recursos que genere el Estado venezolano sean para la inversión social. Permitiendo que otros actores de la economía puedan a partir de la aprobación del decreto hacer operaciones de inversión u otro tipo de operaciones en las casas de cambio de manera legal y con respaldo jurídico. Pido, señor presidente, hermano Diosdado Cabello, que me conceda la autorización para leer los dos primeros artículos de la propuesta del decreto y que el país conozca a fondo la nueva situación que estamos promoviendo de tal manera que se abran y se permitan nuevas operaciones de carácter cambiario sin que el pueblo sea víctima de las mafias que roban las divisas convertibles y colocan desde Cúcuta, desde Miami los marcadores llamados paralelos para afectar y desestabilizar nuestro sistema financiero y económico. este decreto facilita a que esas personas o cualquier persona haga operaciones legalmente bajo el amparo de nuestra constitución y de las leyes de la república sin que incurran en ningún tipo de ilícito o sean finalmente víctimas de esas mafias de extorsión de cambistas llamados así cambistas que colocan marcadores criminales y que perturban la estructura de costos de todos los bienes y servicios que se generan en la república. la propuesta hecha por el ejecutivo nacional propone como artículo uno que este presente el presente decreto de la asamblea nacional constituyente tenga como objeto establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo dos de este decreto con el propósito de otorgar a los particulares tanto personas naturales como jurídicas nacionales o extranjeras las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país. La derogatoria que refiere este decreto apunta directamente al artículo tres del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos y el artículo ciento treinta y ocho del decreto con rango valor y fuerza de ley del banco central de Venezuela abro paréntesis me permito saludar a todo el equipo económico de la vicepresidencia económica está nuestro ministro del poder popular para economía y finanza compañero Simón Serpa el compañero hermano ministro del poder popular para el desarrollo agrícola Wilmar Castro Soteldo el ministro de petróleo camarada y hermano mayor general Manuel Quevedo está también el ministro del poder popular para la alimentación el compatriota y camarada Luis Ramírez general de división está con nosotros el presidente y la vicepresidenta del banco central de Venezuela Calisto Ortega y Sujair Hernández respectivamente quienes nos acompañan decía que también deroga el artículo 138 del decreto con rango valor y fuerza de ley del banco central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en el presente decreto es decir que cualquier operación que se haga a partir de la entrada en vigencia de este decreto llamado operación cambiaria ya el país queda facultado los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán debidamente autorizadas por el ejecutivo nacional y hacer cualquier operación cambiaria de manera transparente legal y segura y segura y las divisas que genere la república a través de las distintas actividades económicas esas riquezas que genere la patria estará destinada para seguir consolidando el modelo social de inclusión y de justicia que se traduce en educación salud viviendas alimentación cultura entre otras actividades y que los actores económicos también tengan bajo su responsabilidad generar nuevas fuentes de riqueza divisas para el desarrollo económico de los sectores del país es una gran oportunidad es un nuevo comienzo es un nuevo comienzo en el campo económico que acompaña entre otras decisiones soberanas la construcción de un programa de crecimiento y prosperidad económica que ya viene en fase gradual el presidente de la república anunciando y que entra digamos de manera formal o inicia de manera formal a partir del 20 de agosto con la reconversión monetaria ya ampliamente debatida ampliamente informada me valgo de la presencia del presidente del banco central de venezuela la reconversión ha sido decidida con el factor de conversión uno cien mil a uno es decir se suprimen cinco ceros pero el bolívar soberano va a tener un respaldo como ninguna otra moneda en el mundo de nuestra principal riqueza el petróleo y a través de nuestro petro la criptomoneda y que seguramente más adelante vamos a vamos a tener la oportunidad si así nos lo permite nuestro querido hermano presidente de la constituyente Diosdado Cabello venir de nuevo para explicarle a ustedes y al país lo que va a ser una transformación revolucionaria de la economía nacional cierro esta intervención ratificando algunas de las frases que mencioné al comienzo ha llegado la hora impostergable de esta gran tarea queridos hermanos queridas hermanas el nuevo comienzo en el campo económico no es sino la consolidación del socialismo bolivariano es la renovación de la esperanza de un pueblo y de un proyecto soberano hacia una Venezuela potencia y un mundo mejor venceremos muchas gracias feliz mañana a todos escuchamos palabras del vicepresidente para el área económica Tarete Laisami quien ha hecho lectura de algunos de los artículos contemplados en este nuevo instrumento legal contra los ilícitos cambiarios que ha sido propuesto por el poder ejecutivo bien decía el vicepresidente para el área económica esto permite ratificar nuestra soberanía para que los recursos obtenidos sean destinados a la inversión social y que otros actores puedan operar en casa de cambio con respaldo legal para el equipo económico y para cualquier compañero que cumpla funciones en el ejecutivo nacional para explicarle a esta soberanísima asamblea nacional constituyente los alcances de las decisiones tomadas y además a nuestro pueblo desde esta tribuna luego del 20 de agosto seguramente será necesario hacerlo hay una gran expectativa sobre los anuncios que ese día compañero presidente Nicolás Maduro hará ante el país y con esos anuncios del desespero de los sectores de la oposición que sin ellos saber lo que se va a decir ya están anunciando que eso va a fracasar tienen esa extraña capacidad ellos para anunciar desastres pero no se han dado cuenta del desastre que tienen en la oposición gracias por estar acá compañero vicepresidente quisiéramos que el compañero secretario le dé lectura al decreto por favor república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos tres cuatro siete tres cuatro ocho y tres cuatro nueve de la constitución de la república bolivariana de venezuela conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil siete en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando el interés del estado para conferir a la sociedad venezolana un nuevo marco normativo en el que los particulares puedan realizar transacciones entre privados cambiarias propias en divisas de origen lícito sin más limitaciones que las establecidas por la ley erigidos sobre los postulados en que se basa la actividad económica de la república bolivariana de venezuela la cual se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que proponga como valores superiores la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia y la responsabilidad social considerando que el ejercicio de las libertades públicas conservada en la constitución de la república bolivariana de venezuela en cuanto al sistema cambiario comporta para que el estado refuerce las garantías para que los particulares sean personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras puedan participar más activamente en emprendimientos socioeconómicos inversiones actividades productivas y de desarrollo social y con el firme propósito de brindar las máximas seguridades para los inversiones para la inversión extranjera productiva con una visión amplia consecuente con el nuevo modelo socioeconómico que el país y el pueblo venezolano merecen para su mayor prosperidad y bienestar considerando la necesidad de mantener las acciones del estado para evitar la impugnidad en las transacciones cambiarias que fueron realizadas con moneda extranjera adquirida a través de los mecanismos del régimen administrado que habían sido diseñados e implementados para proteger los derechos e intereses del pueblo venezolano mediante acciones constitutivas de delitos que afectaron el patrimonio público subvirtiendo los fines del estado en esa materia a cuya persecución penal se adiciona el reforzamiento jurídico de la responsabilidad civil derivada de esos delitos dicta el siguiente decreto de la asamblea nacional constituyente derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios artículo 1 objeto el presente decreto de la asamblea nacional constituyente tiene por objeto establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este decreto con el propósito de otorgar a los particulares tanto personas naturales como jurídicas nacionales o extranjeras las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socioeconómico productivo del país artículo 2 derogatoria a partir de la entrada en vigencia del presente decreto y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del mismo se deroga el decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos el artículo 138 del decreto con rango valor y fuerza de ley del banco central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este decreto artículo 3 no favoribilidad en virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público en delitos económicos previstos en los artículos 21 y 23 del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiarios y sus ilícitos y en aras de evitar su impunidad no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves ocurridos hasta la fecha de su publicación de este decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela artículo 4 menor dañosidad del hecho las sanciones previstas en los artículos 21 y 23 del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos se rebajarán a sus dos terceras partes cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo sujeto activo no excedan en conjunto 10 mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa sin menos cabo de las acciones del Estado para resarcir el daño patrimonial público artículo 5 responsabilidad civil la responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada y vigencia de este decreto subsiste y será reclamada por la República a los responsables conforme a las reglas del Código Penal y del Código Civil a tal efecto la Procuraduría General de la República procederá judicialmente para garantizar la restitución la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra el patrimonio público la Procuraduría General de la República procederá a gestionar ante la autoridad judicial administrativa fiscal e incluso ante personas jurídicas de derecho privado tanto en el ámbito nacional como internacional todo lo referente a la restitución reparación e indemnización por los daños y perjuicios contra el patrimonio público ocasionado disposición final única este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezuela dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los dos días del mes de agosto del dos mil dieciocho año doscientos ocho de la independencia ciento cincuenta y nueve de la Federación y diecinueve de la Revolución Bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Tania Díaz primera vicepresidenta Elvia Amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Elvis Carolis Pérez subsecretaria es todo ciudadano presidente Gracias compañero secretario también nos quiero aclarar también nos acompaña nuestro ministro de alimentación Luis Medina Ramírez disculpen que no lo no lo mencioné presente aquí con nosotros antes de comenzar el debate quisiera excusar a nuestro vicepresidente del área económica que tiene y uno de algunos de los ministros que tiene una responsabilidad ahorita también una reunión muy importante con gente que está interesada en nuestro país interesada en invertir en nuestro país y excusarlo nosotros vamos con el debate y le estaremos informando de los resultados del mismo muchísimas gracias compañero Tarela y Samy les agradezco a la comisión de la joven y los dos jóvenes por favor continuamos en vivo directo desde el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo donde estamos en estos momentos formando parte de este momento histórico donde el vicepresidente del área económica Tarela y Samy después de haber dado un importante discurso sobre el motivo de este decreto está despidiéndose de los diputados constituyentes quienes se encuentran en estos momentos conversando también con representantes del equipo económico con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios en el momento de este y